Como bien decía Xochitl, vamos a continuar este hilo conductor que son los animales, pero ya lo vimos de una forma que es la literatura oral, que no está totalmente desligada de lo que vamos a ver, y eso les voy a tener una sorpresa a la doctora Xochitl y a ustedes al final, para que vean que también en los emblemas y en los animales que tratamos en ellos, que van a ser los híbridos, vamos a tener algunas reminiscencias de la literatura oral aún en nuestra época. Pero bueno, eso será ya la otra semana. Y por el momento entonces empezaremos tomando algunos aspectos relevantes que nos van a ayudar a entender específicamente qué tipo de textos vamos a abarcar, que son los libros de emblemas. Para ello vamos a partir obviamente del concepto de emblema, y permítame para compartir entonces mi material. Y veamos. Bueno, entonces aquí... Tenemos como una pequeña introducción, ajá, porque bien nos comentaban en la primera sesión que vimos algunos conceptos muy rápidos, pero fue porque la situación lo ameritaba, ¿sí? En ese sentido, en la primera sesión teníamos que ver algunos conceptos muy de pasada, para ya abarcarlos como lo hicimos con la doctora Xochitl, para entender cuestiones sobre el mito. Y ahora vamos a retomarlos para entender ya un acercamiento hacia nuestros libros de emblemas. Antes de que yo los introduzca a este tipo de literatura que son los libros de emblemas, vamos a partir de la definición. Entonces por ello, yo les preparé una definición sobre a qué nos referimos con emblemas, ¿sí? Bueno, entonces para tener una definición sencilla, que nos ayude a todos sin complicarnos, y entrar ya más a detalle en qué sería ya un emblema específicamente en el libro de emblemas, vamos a tomar la definición de Elena Berinstein. Entonces ella nos dice en su diccionario de retórica y poética que un emblema es, por ejemplo, una representación simbólica a la que es inherente cierto sentido. Es una especie de alegoría. Suele tratar de definir las cualidades o virtudes. Hasta ahí nos quedamos por el momento. Para determinar entonces dos elementos muy importantes. Por un lado nos dice, es una representación simbólica. Por el otro, es una especie de alegoría. Entonces esto nos remite a pensar que tenemos que repasar qué es un símbolo y qué es una alegoría. Y bueno, ya después ella también nos dice que en 1522 fue publicada por Alciato una colección llamada Emblemate. Y de ahí parte el inicio de lo que vamos a distinguir nosotros como libros de emblemas. Bueno, entonces ya tomando esta definición una propia para entender qué son los animales en los libros de emblema partiríamos diciendo que animales en los libros de emblemas tienen la función de representar a través del símbolo o alegoría y yo me atrevo a decir que también representar a través del mito virtudes o vicios con sus respectivas explicaciones para otorgar un sentido. Ajá. Entonces ya partimos de esta definición. Ahora entonces vamos a regresarnos. Ya en un inicio vimos con este elemento que es el mito que efectivamente el mito nos está narrando una historia. Esta historia puede remitirse a algo que sucedió durante un tiempo primigenio después del origen o también nos permite explicar acontecimientos de la naturaleza que se remiten periódicamente. Ajá. Entonces, también ya aprendimos, por ejemplo, que en nuestro ámbito geográfico tenemos diversos mitos. Por ejemplo, aquel del tlacuache que nos remite al fuego. Y en ese sentido yo les compartí también en la parte de trabajo del Classroom un artículo muy interesante de Alfredo López Osteen. Por si todavía tienen alguna duda sobre los personajes ya insertos en el mito de este tipo de ámbito geográfico al cual pertenecemos, nos sirve muy bien acercarnos a sus definiciones y a sus comentarios. Ajá. Entonces, ahí se los dejé y este artículo proviene de Arqueología Mexicana para que lo consulten y entonces también si tienen dudas podamos avanzar en este mismo sentido. Bueno, entonces saliéndonos de ese contexto que está muy vinculado porque los adjetivos, características, etcétera, nos competen a todos como un universo literario. Ajá. Entonces podríamos tener un ejemplo de lo que es un mito en el cual un personaje ya es, en cuanto a la literatura grecolatina, un personaje animal híbrido. ¿Por qué es híbrido? Ya vimos en la primera clase que un animal híbrido es aquel que tiene varios componentes de diversos animales, incluyendo el animal, el humano, perdón. Entonces, este animal, pues, también se comparte esas características en las cuales, por ejemplo, en la teogonía de Ciodo, nos dice que es enorme, descomunal, tiene tres o hasta cincuenta cabezas, dependiendo la versión que leamos, o la fuente más bien, y tiene cierpes en su cuello. Ajá. Entonces, de ahí que tiene mezcla de varios animales. Entonces, aquí, para explicar qué es un mito con base en la definición que ya teníamos, vamos a recordar aquel último trabajo de Heracles, cuando él desciende al Hades, ¿sí? Entonces, aquí su misión era descender al Hades, tomar al Khan, a este enorme y descomunal perro de tres cabezas, o bien hasta cincuenta, dependiendo de quién lo describiera, y salir del infierno, darle ahora sí que su paseo de terrenal y regresarlo. Ajá. Entonces, este, cuando sale Heracles, bueno, después de combatir, obviamente, con Cerbero, porque no se iba a dejar tan fácil, lo lleva a la luz del día, y en ese momento, Cerbero, por, ya sea por el enojo, o por alguna situación inherente a su bestialidad y características, babea. ¿Y qué babea? Espuma. Ajá. Esta espuma que babea se queda en la hierba, y de esta hierba creció una flor que se llama acónito, pero esta flor tiene una característica, que es venenosa. Y de ahí, entonces, a través de un mito, explicamos un evento natural. ¿Cuál es ese evento natural? La existencia de esta flor que es venenosa. ¿Por qué es venenosa? Porque tiene su origen en la baba de Cáncerbero. Bueno, entonces, ahí tendríamos un ejemplo, creo yo, muy sencillo, de lo que puede representar un mito, y que nos está explicando un acontecimiento que necesita un referente de acuerdo a la sociedad a la cual se está dirigiendo. Xochitl, ¿quieres hablar? Sí, bueno, perdona que te interrumpa, Marce, pero abonando a esta explicación que tú das de esta planta, me recordó al origen de la mandrágora, que, bueno, recordando, como dice la doctora Fernández, bueno, la explicación de una planta, en este caso, que salía del esperma de los ahorcados. En la Edad Media se creía que cuando colgaban a alguien, bueno, tenían una erección, y entonces el esperma caía sobre la tierra, y entonces salía una mandrágora, nada más quería como poner este ejemplo, Marce, para que, bueno, para que viéramos cómo se van continuando estas explicaciones que tú nos acabas de dar otro ejemplo. Ajá, sí, de hecho, ahorita los que ya tenemos más referentes literarios y quieren participar adelante, nada más que también es para estar al mismo tenor con los que o han estudiado otro tipo de literatura o nada que ver con la literatura. Entonces, si todos quieren, o la mayoría quiere contribuir, adelante no hay ningún tipo de límite. Ajá. Bueno, entonces, otro ejemplo con una criatura híbrida que yo podría dar con respecto a cómo fue personaje del mito. Ajá. Es el de Tifón. Este personaje tiene la característica de ser de naturaleza mixta. ¿Por qué? Porque tiene ya de los muslos hasta, bueno, a partir de los muslos hacia arriba, forma humana, y después enormes anillos de víboras. Entonces, aquí se están combinando dos especies de animales. Ajá. Y tenía otra característica que lanzaba fuego con los ojos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que explica Tifón? Lo que explica la existencia del monte Etna es precisamente que a partir de un combate que hubo entre Zeus y Tifón en la isla de Sicilia, este, o sea, Tifón, quedó atrapado bajo este monte. Ajá. Y a partir de esto, entonces, la explicación de cuando hay algún tipo de movimiento y que se ve en su interior cómo sale humo por algún tipo de situación natural, entonces se dice, o se explicó que es cuando Tifón está forcejeando ahí adentro porque está atrapado, y aúlla y su furia, como ya decíamos, es el aliento llameante que sale a través de este monte. Ajá. Entonces, ahí tenemos otra forma de explicar un acontecimiento de la naturaleza a través de un personaje, y este personaje, obviamente, se está insertando en el mito. Y como vemos, son animales, animales híbridos. Ajá. Entonces, en la definición, si quieren, me regreso un poco para que lo tengamos presente. Aparte de la representación simbólica, nos decía que es inherente a cierto sentido. Entonces, bueno, ya vimos el primer elemento que fue el mito que yo, como les decía, aunque no viene en la definición de Elena Berinstein, también hay en los personajes animales, en los libros de emblema, en los que se presenta algún hecho mitológico. Ajá. Entonces, ahora vamos de nuevo con la definición puntual de la doctora Berinstein, en la cual nos dice que es una representación simbólica, un emblema. Y para entender esto, porque lo vamos a tener muy frecuentemente, esta representación simbólica proviene de cierto tipo de literatura medieval, que en su época se denominaron bestiarios medievales. Yo sé que los que estudiamos letras nos es muy familiar, pero habrá quien no. Entonces, por eso es que yo les platico que este tipo de relatos incluían descripciones o imágenes de animales y estos animales podían ser reales o fantásticos, según el diccionario de la Real Academia Española. Ajá. ¿Y qué pasaba con estos animales? Pues que estos animales, precisamente como nos dicen las definiciones, otorgaban otros significados y nos servían para revelar a través de ellos algunos contextos religiosos o morales, o ambos. Y ya en este sentido, entonces así esquemáticamente, estos animales tenían ciertas características y de a partir de esas características constituían un símbolo. A partir de la explicación del contexto común a esa sociedad, se desprendía una moralización. Y no olvidemos que estamos en un contexto cristiano, entonces esa moralización que nos tenían que dar estos animales tenían que ser enfocados al mejor conocimiento de Dios y bien representar vicios en una parte o en otra parte, representar virtudes, pero no perdiendo de vista el contexto cristiano. Ajá. Y aquí entonces ya nos remitimos a un concepto, definición de símbolo para entender todo esto que acumularon los bestiarios medievales. Entonces, nos dice en una explicación de Kircher que los símbolos son expresiones que remiten a un contenido oculto, desconocido, con múltiples sentidos y rico en misterio. Son una nota significativa de algún misterio más arcano. Además, este autor considera que la naturaleza del símbolo reside en llevar mediante alguna similitud a la comprensión de algo muy distinto de lo que se ofrece a nuestros sentidos exteriores y cuya propiedad es estar oculta o escondida. Y de esta definición encontramos los elementos que nos van a servir precisamente para el análisis de nuestros textos, que son principalmente que un animal simbólico, siguiendo esta definición, sería en el que un texto literario tiene la función de remitir a un contenido oculto, desconocido, pero que puede remitir a un significado, ya que por convención se le ha asignado uno. Y aquí debemos de tener muy presente que en el contexto de los bestiarios medievales ese significado oculto que por convención la sociedad le dio se tiene que acercar al cristianismo. Y bueno, unos ejemplos así muy rápidos y breves para que ustedes también se den cuenta cómo era la organización teológica de estos bestiarios medievales. Tenemos que por un lado nos daban una información, por ejemplo, positiva, en la cual eran figuras de Dios o de Jesucristo o de la iglesia. Y en ese tenor tenemos como ejemplos al león, al pelícano, el unicornio, el ave fénix, el elefante. Y por el otro lado también nos remitían estos animales a figuras negativas. Y en ese sentido lo que expresaban eran, por ejemplo, figuras del diablo y en este contexto encontramos al búho, a la serpiente, a la zorra. Entonces aquí la dicotomía que tenía que funcionar muy bien a través de los animales eran, por un lado, las virtudes expresadas en el bien que la sociedad tendría que aprender o bien los vicios, el mal que la sociedad tendría que evitar. Y por un lado también aquellas figuras que representaban para ellos lo que era el bien, es decir, Dios, Jesucristo, y por el otro lado lo que para ellos representaba el mal, es decir, el diablo, el cebu, en los diversos nombres que se encontraran. Entonces, hasta aquí ¿tienen alguna aportación sobre bestiarios medievales que recuerden, etcétera? Xochitl. Pues bueno, es que esto es, bueno, hemos estado en el mismo camino, Marce, doctora, y bueno, ahorita que comentabas del pelícano, bueno, para contar un poco la anécdota para los compañeros que no están muy habituados a esta cuestión, era que pues el pelícano emperador era muy grande y entonces decía que se sangraba el costado donde le salía sangre a la manera de Jesucristo para dar de comer a sus polluelos esa sangre, ¿no? y bueno, en la teología era como a través de la sangre de Cristo te vas a salvar, ¿no? Los feligreses se van a salvar con la verdadera fe y esto es muy hermoso porque podemos verlo en la capilla del Rosario en la ciudad de Puebla, entonces si ustedes tienen alguna oportunidad de ir a esta capilla pueden encontrar representaciones de pelicanos emperadores en esta capilla pero bueno, cuajado de este pues de oro de colores muy hermosos entonces vemos como este este significado del que está hablando la doctora Marcela va va viajando con todos con los conquistadores etcétera y llega a misturarse con incluso con las con las culturas originarias, ¿no? Entonces bueno, esa era como mi aportación. Sí, muchas gracias Xochitl. Y pues sí, efectivamente partiendo de estas observaciones entonces podemos encontrar varios significados y bueno, yo estaba buscando alguna foto de algún pelicano porque en algún momento también este se les se les torna de diferente colores esa parte y de ahí viene la idea de que es sangre pero no no la encontré pero bueno, entonces sí, sigamos con creo que la doctora Lourdes también tiene quiere comentar a la bueno, adelante Lourdes Sí, hola, yo estaba recordando una de las lecturas que nos dejó supongo que Adriana o a lo mejor fuiste tú misma este Penélope que es la lectura del bestiario medieval el bestiario telúrico en donde le hicimos una lectura del fragmento dedicado al elefante y ahí pudimos ver cómo los elefantes dependiendo de número incluso significaban algunas cosas por ejemplo el elefante y la elefanta simbolizaban a Adán y Eva y doce elefantes significaban los doce apóstoles entonces hubo así como con esa lectura yo creo que nos quedó bastante clara esta representación que tenían estos animales con respecto a pues a conceptos básicos del cristianismo ¿no? eso nada más quería comentar Sí, este muchas gracias Lourdes Sí, y si tuvieran oportunidad también de revisar el bestiario medieval que viene en la página de internet ahí pueden encontrar muchas, muchas imágenes si se van por animal por bestias y aparece una relación después de imágenes y entonces ahí los que somos de la onda visual por decirlo de alguna forma porque ya vimos que también esta forma de la kinestesia lo auditivo lo visual también como que influye mucho en el tipo de literatura a la que nos acercamos porque pues las exposiciones anteriores de la doctora Xochiquetzali pues son mucho de oír ¿no? del oído de lo que está la gente contando y también entonces en esta época del medioevo aparte de estarlo escuchando lo estábamos viendo como bien lo han hecho referencia en las iglesias adentro de ellas con los dibujos o los capiteles donde se veían representados estos animales y hay muchas imágenes y tienen oportunidad de revisarlas aparte del texto donde podemos ver este tipo de animales y entonces entender también cómo es que se difundían todos estos conceptos del símbolo porque por convención social ya estos animales significaban algo y entonces en ese sentido aquí tenemos otro ejemplo en donde tenemos bueno también Xochiquetz nos está enseñando su bestiario medieval de Mólagos Echeverría pero pues en la página de internet que les digo ahí no se van a cansar de ver más y más imágenes por cada uno de los animales y entonces por ejemplo tenemos un animal que es el león en donde puede tanto representar Jesucristo Dios Padre y se le hace llamar también el rey de la gloria entonces en el bestiario medieval nos dice algunas peculiaridades de su comportamiento que ahorita no vamos a cuestionar si son verídicas o no son verídicas el caso es que nos decían de acuerdo a la tradición que borraba con su cola sus huellas para que el cazador no siguiera su rastro también nos decía que duerme el león duerme y sus ojos velan y permanecen abiertos también otra cuestión y aquí también se empata con lo que dice Lourdes pues tiene que ver con que o es este el elefante o la elefanta o los elefantitos entonces aquí o es el león o es la leona o son los cachorros ajá entonces también es dependiendo de a qué dentro de la misma especie a quién nos estamos refiriendo y entonces por ejemplo aquí nos dice que la leona alumbra a su cachorro muerto y al tercer al tercer día el león exhala su aliento sobre el cachorro y lo resucita y entonces de aquí ya partían en el contexto cristianizante decir la moralización que nos indicaba que el salvador león era salvador león espiritual de la tribu juda cubre sus huellas ante los judíos incrédulos la divinidad duerme pero vela siempre a la diestra del padre el omnipotente padre universal al tercer día resucitó al primogénito primogénito perdón y entonces de esto tanto la el símbolo nos lleva a decir que el león por convención de esa sociedad representaba algunas virtudes como la vigilancia ajá la bravura la majestad autoridad dominio monarquía soberanía magnanidad magnanidad y ya este reconocíamos al león con todas estas características que empataban obviamente con lo que se sabía de él y aquí ya nos da pauta a ver la alegoría vamos a regresar con el león pero antes vamos a ver lo que es alegoría para como les decía en un momento entender las partes que nos dice Elena Bernstein que contiene un emblema ajá entonces la alegoría se aparta un poco del símbolo pero también hay que recordar que hay autores que dicen que en la edad media alegoría y símbolo tal vez será lo mismo o dependiendo de la fuente que consultemos vamos a tener diferentes posiciones a nosotros como en esta definición de emblema se separa un concepto de otro y yo coincido en que son cosas diferentes entonces les quise presentar también lo que nos dice Elena Bernstein sobre la alegoría y nos dice la alegoría representa una idea valiéndose de formas humanas de animales o de objetos cotidianos pretende dar una imagen a lo que no tiene imagen para que pueda ser mejor entendido por la generalidad es un conjunto de elementos de conceptos o realidades y aquí pasaría la otra parte de lo que es esta alegoría y ahorita me regreso a la diapositiva que estaba en la parte inferior dice tomadas literalmente las alegorías ofrecen un sentido insuficiente pero este se completa con el sentido del contexto y aquí es donde nosotros nos vamos a fijar para distinguir una cosa de otra nos habla de un contexto que necesitamos para otorgarle el sentido ¿sí? determinando ya con estos elementos que tenemos entonces podríamos decir que un animal alegórico es el que en el texto literario tiene la función de representar una idea para dar imagen a la que no lo tiene pero además esto debe de hacerse de tal manera que con base en el contexto el concepto sea entendido entonces aquí ya regresamos a León y lo que nos decían los bestiarios medievales según este el bestiario de Cristo es que todo el mundo admitía en la edad media que la leona paría a leones que parecían nacidos muertos durante tres días los cachorros no daban ninguna señal de vida pero al tercer día volvía el león y les daba con su aliento ajá entonces esta muerte aparente del pequeño león que ya necesita un contexto aparte de lo que nosotros ya teníamos por convención social unánime del que el león representa la vigilancia la fortaleza etcétera entonces aquí en su alegoría representaría la estancia de Jesucristo en el sepulcro si ya determinando este contexto llegaríamos a la alegoría del animal y el nacimiento del cachorro la resurrección entonces aquí se equipara ya en una moralización que es lo que a la iglesia le interesa que en cuanto Cristo resucita también Cristo mismo resucitará a sus hijos lo mismo que hizo el cachorro con sus el cachorro el león con sus cachorros y bueno aquí ya dejando por un lado estos animales del entorno natural y concentrándonos a los que vamos a ver que dijimos que son los híbridos y regresando al cáncer vero también hay un ejemplo que creo que también nos va a servir en este sentido que es el que nos proporciona la general historia donde una vez más retoma el cáncer vero entonces ya compensemos que el cáncer vero o recordemos que el cáncer vero obviamente pertenece a la mitología grecolatina pero ya en el momento en que se escribe la general historia estamos en un contexto medieval entonces en la actualización de este animal el escritor que fue Alfonso X y que nos dice exactamente esto dice de lo cual el nombre de Cerbero según aquellas palabras griegas que lo componen quiere decir tragador de las cosas criadas en carne que son las almas y porque traga muy glotonamente traga muy glotonamente las almas que van al infierno como el perro que come y traga con gran glotonería cuando tiene mucha hambre llamaron por esta semejanza can a Cerbero esto es al infierno entonces retomando las palabras de Bernstein tomadas literalmente las alegorías ofrecen un sentido insuficiente pero cuando nos están convocando a un contexto ya tenemos otro parámetro entonces en este sentido en la general historia el can se aparta de su contexto mitológico para entrar a la alegoría donde ya representa algo más esto es al infierno no solo es parte del infierno sino es el infierno mismo entonces aquí nos vuelve a decir Alfonso X además estos autores o sea los griegos dijeron que Cerbero can de los infiernos tiene tres cabezas y esto es por las razones que aquí diremos y ahí va la explicación la primera porque según lo hemos señalado ya en esta historia la tierra tiene tres partes Asia Europa y África recuerden que en esos tiempos se conocían únicamente estos continentes y por lo tanto se tenía una visión del mundo tripartita y dice y el infierno entonces por consecuencia y muy adecuado a que si hay tres partes del mundo entonces esas tres cabezas pues van a recibir las almas de estas tres partes y aquí ya es cuando el Cáncer Vero también es una alegoría esa alegoría es que representa algo que no tiene forma que es el infierno esa informa se la vamos dando pues de acuerdo a diferentes representaciones entonces pues hasta aquí quedaría creo que mi explicación sobre lo que vimos precisamente en esta definición que nos dice que el emblema es la representación simbólica a la que es inherente cierto sentido entonces vimos que este sentido en el caso de los libros de emblemas que es lo que nos va a competir en unos minutos tiene un sentido simbólico moral y después también el emblema es una especie de alegoría que suele tratar de definir las cualidades o virtudes y por eso es que me remití tanto a símbolo alegoría y como les decía vamos a ver aquí lo que faltó en esta definición según yo es que también el emblema nos remite a esas narraciones mitológicas por eso checamos algo del mito y ya entonces aquí tenemos muy bien este confabulado nuestros antecedentes y antes de que termine la parte de antecedentes como ya les había comentado y no quiero terminar sin hacerles referencia que en los libros de emblemas las fuentes que vamos a tener frecuentemente son como ya lo dije anteriormente los bestiarios medievales y también aquellas experiencias narradas en de acuerdo al imaginario mitológico pero también hay otro libro muy importante que al cual van a recurrir directamente o a través de la fuente indirecta que pueden ser los bestiarios pero como ya tenían a su alcance este tipo de fuentes entonces los escritores de los libros de emblemas también recurrían a la historia natural que escribió Plinio esto fue también como ejemplo de alguien que dedicó todos sus esfuerzos para realizar investigaciones sobre lo que abarcaba la naturaleza que no es solamente animales sino también piedras plantas incluso algunas otras actividades en las cuales se veía inmerso en su sociedad en su actualidad incluso se dice que pues su insistencia fue tanta que murió precisamente cuando observaba cómo hacía erupción el volcán Vesuvio y pues la curiosidad ahora sí que mató a Plinio no al gato y bueno entonces ese es el modelo enciclopédico que los libros de emblemas retomaron y también otras muchas enciclopedias que se escribieron después siguiendo estos parámetros denunciar el nombre del animal con ciertas modificaciones porque se concentraban obviamente en estas cuestiones de los comentarios anatómicos y fisiológicos como pudiera ser una clasificación que encontramos mucho más ahora en nuestra actualidad de ovíparos divíparos mamíferos etcétera pero no tan específicamente en este sentido sino que la ciencia de aquel entonces también implicaba tener ciertas reflexiones sobre sus fuentes antecedentes que venían de relatos maravillosos o también mitológicos y también hacer mucha énfasis en el comportamiento de los animales o las bestias para determinar cómo eran en cuanto a ferocidad incluso la lealtad la inteligencia o sea va más allá de enumerar o clasificar con base en la anatomía y la fisiología y de ahí entonces que también este saber enciclopédico pues fue determinante para el contexto medieval y de ahí se fue arrastrando hasta los libros de emblemas que es lo que vamos a retomar hoy ¿tienen alguna duda con respecto a lo que vimos de antecedentes? ¿no? ¿ninguna? ¿alguna aportación sobre bestiarios? ¿pliño? Bueno yo tengo un comentario a Lourdes regreso al asunto del elefante del bestiario telúrico porque me llamó mucho la atención que tienen ahí parte de la narración dice que los elefantes duermen de pie y que por eso se tienen que recargar en un en un árbol para poder dormir y que los los cazadores si quieren este atraparlos pues oradan un poco la la parte inferior de los árboles para que cuando ellos se recarguen caigan y sean fácilmente atrapables sin embargo esa información en realidad no es bueno yo no sé si también tenga que ver con con los con los elefantes pero esa es la descripción que hace Julio César de los de los alces y Julio César exactamente en la gara de las valias dice qué es lo que está pasando con con los con los alces que se recargan que ahora los cazadores oradan en piso para que estén prácticamente los árboles superficial superficiales parados en apariencia pero nada más en apariencia de manera que cuando los alces se recargan se caen y son fácilmente pues víctimas del cazador digámoslo así entonces esa información tal cual tal cual viene en el en la historia del elefante del bestiario telúrico en realidad es una información que da César en la guerra de las galias y es una información que a nosotros nos resulta maravillosa cuando cuando yo lo trabajo con mis alumnos en clase al traducirlo pues les digo es que en realidad pensemos que César está contándonos la expedición a la galia y la conquista de la galia pero en muchos de los momentos él está en su campamento y desde su campamento observa de lejos o le cuentan qué pasa y él relata como si se tratara en este caso de una realidad que los alces no tienen articulaciones en las rodillas lo mismo que se dice de los elefantes entonces bueno me llamó mucho la atención cómo se va trasladando la información de una fuente histórica que sería César en la guerra de las galias a una fuente pues yo diría que fantástica que son los bestiarios medievales y nada más eso o sea es muy extraño que se atribuya a los elefantes algo que antes se atribuía a los alces porque los alces eran desconocidos para los romanos pero no los elefantes ni para los griegos nada más muchas gracias Xochitl pues bueno ahorita estoy haciendo resonancia a lo que comentaba Lourdes ahorita bueno me acordé incluso creo si no corrígeme Marcela que decía Plinio que para poder encontrar la canela estaba bueno construía había árboles que creo que eran en Grecia o en la India pero que eran águilas gigantes entonces llevaban iban construyendo sus enormes nidos con la canela entonces creo que decía Plinio que por eso era tan costosa esta pues esta especie porque la gente se tenía que aventurar a ir a estos nidos hasta la punta de las montañas para robar un poco de canela porque bueno estas aves gigantes se las podían comer entonces bueno vemos un poco lo que dice la doctora Lourdes cómo van ahorita ya compramos canela en cualquier lado pero en este momento pues recuerden que por ejemplo en la edad media pues eran materias preciosas porque venían de la India y eran muy costosas incluso eran a veces más valiosas que el oro mismo entonces es muy interesante como nos comenta la doctora Lourdes cómo este imaginario se va tejiendo de tal manera que se hacen estos escenarios pues maravillosos de estas bueno a mí me parece más hermoso pensar que mi canela viene de una de un de un nido de una de un águila gigante que bueno ya sabemos que es a través de un árbol y se va cortando la corteza y se va haciendo rollito pero bueno es la accesibilidad que ahora hay pero bueno a lo mejor también pues no sé se creía que era no tenían rodillas a lo mejor porque eran como muy grandes y a lo mejor al sentarse pues a lo mejor ya no se podían parar yo que sé la cuestión es que esto es importante porque nos está dando una explicación de cómo pensaban esos seres humanos es decir a través de estos animales como es como un espejo de lo que se pensaba y evidentemente como nos comentó Lourdes pues va transminando de una época a otra y de hecho hemos logrado bueno checar que algunos de estos comportamientos algunos sí tienen una base biológica o sea a lo mejor no que se sangre por ejemplo el pingüino emperador pero hay otras que sí lo son entonces pues eso es muy interesante porque si vienen de observaciones o sea no es que lo inventen todo sino que si observan a los animales luego se rehace pero es muy interesante ver como algunos si tienen una resonancia no es lo que hablamos un poco de la verosimilitud no no podemos hablar de la misma verosimilitud en este sentido en la época griega no porque esto o la época medieval porque para las personas en ese sentido esto era verdad no estaba dentro de su ideario y este pues no había cuestión no no podíamos cuestionarlo sino esto las a los unicornios existían existían los alces que podían ser casados así entonces creo que por eso son digamos documentos del imaginario muy interesantes pero bueno eso me recordó cómo obteníamos la canela entonces creo que si era Plinio el que decía que se obtenía así pero bueno ese era mi único comentario si en este momento no lo recuerdo pero lo voy a verificar y Guadalupe algún comentario y qué tal muy buena tarde con todo esto que están mencionando del mundo de lo natural me llevó a recordar que por ejemplo en el caso de acá en México con los guicholes esta liga entre animal y lo vegetal el jikuri por ejemplo para los guicholes está íntimamente ligado con el venado azul que es un animal y esta idea de que el venado puede llegar a él a partir de ingerir la planta en este caso el jikuri pero que a la vez el jikuri mismo se logra en la naturaleza porque son las pisadas del hermano venado entonces esta liga entre planta animal me parece como bien interesante ahorita que lo mencionaban por ejemplo este tema de la mandrágora o la otra planta que mencionaron que es a partir de un animal que tenemos la planta o a veces la planta te lleva hacia el animal me surgió este recuerdo con los guicholes o guirraricas nada más era el comentario que quería hacer Miriam si hola buenas tardes a todas y todos creo que algo que decía la maestra Xochiquetzal es bastante acertado de cómo es que nos ha llegado realmente el conocimiento de estos animales pues por medio de la tradición oral o sea realmente en ese momento en la época medieval era muy peligroso viajar o sea era realmente no había seguridad de un retorno o de que llegaras con bien a tu destino pero pues todas estas lo que vieron los relatos de lo que vieron y todo eso pues también ayudó un poco a formar estas descripciones bastante curiosas de de los animales por ejemplo los leones y los vemos los retratos de los leones de que nos llegaron de esa época pues parecen todo menos león león de parece hasta de caricatura un león bastante poco creíble para nosotros que ya tenemos el pues el National Geographic haciendo todo el trabajo de investigación y documentación fotográfica pero en ese momento pues como como te enterabas que había este animal en un lugar que ni siquiera te imaginas donde está creo que eso se me hace bastante bastante interesante tanto por la manera de relato como también la manera visual o sea todo este imaginario que se creó también creo que no lo sé a ciencia cierta o sea no me acuerdo pero no sería del todo por ejemplo la maestra Mercedes que mencionaba de los elefantes no sería del todo descabellado que lo hayan utilizado como pues referencia a Jesús en este caso en algo muy cristiano porque pues para los pueblos que utilizan los elefantes como algo sagrado pues obvio que no les vas a quitar los sagrados sino nada más lo vas a resignificar creo que es bastante si es es como raro o sea si es como parte de nosotros que lo vemos desde este punto de vista es algo increíble o sea de cómo se toman se retoman las figuras sagradas porque pues finalmente estos animales son sagrados y pues los transformas o sea los transformas tú como pues lamentablemente conquistador o sea porque finalmente es una conquista y los resignificas de esa manera se me hace bastante es interesante si vemos a grosso modo lo que significa pues podría ser lamentable pero es algo que ha pasado y supongo que seguirá pasando y pasará ese sería todo mi comentario muchas gracias bueno muchas gracias si me escuchan a pesar del ruido o ponemos el video si se escucha bueno entonces nada más para retomar lo que decía Lourdes ahorita estoy buscando lo que decía Plinio sobre el alce y si coincide con lo que nos decía Lourdes porque nos dice que dice refiriéndose al alce dice aunque muchos han hablado de él es semejante al alce pero sin ninguna flexibilidad de los corbejones y por ello sin posibilidad de tenderse para dormir se apoya en un árbol y si se corta este se le coge por sorpresa de otra forma tiene una rapidez antológica entonces en el libro 8 de Plinio también consideraba esas características del alce y pues las que retomaron los bestiarios medievales para la clasificación de los elefantes más bien se refiere al pudor que también eso si viene en Plinio sobre los elefantes específicamente y que nos dice por pudor no se aparean sino escondidas el macho a los 5 años y la hembra a los 10 perdón es que si ahora si se oye muy fuerte pero bueno entonces aquí vemos como pues por un lado si este están como quien dice estos bestiarios medievales tomando de su fuente de Plinio pero como bien lo mencionaba a Lourdes muchas características pues corresponden a otros animales como el alce y precisamente en Plinio en el libro 8 al referirse al alce le está atribuyendo esas características que llegaron a los bestiarios medievales como inherentes al elefante y bueno alguna otra aportación creo que está muy interesante esto de rastrear cuentas es increíble claro y la historia que viene en Plinio en realidad está tomada de César como yo les decía porque Plinio es siglo primero ya de nuestra era César es siglo primero antes de nuestra era ¿no? entonces está es una cadenita por supuesto es una cadenita de relatos y les voy a poner aquí en la en el chat es César Guerra de las Galias el libro sexto en el capítulo 27 donde justamente se hace la descripción de los alces que después retoma Plinio en su naturalist historia ¿no? nada más sí y como tú decías es una cadenita porque precisamente en la edad media lo que hay son el acercamiento a la historia natural de Plinio el viejo ¿no? muchas de las fuentes que retomó Plinio son desconocidas en este contexto entonces lo más cercano es la historia natural y eso algunos este fragmentos porque dependiendo ¿no? también de que a qué versión se acercaba y bueno aquí entonces ya nos compartiste que es la historia en Julio César la guerra de las Galias el libro 6 el número 27 para quien lo quiera consultar directamente y entonces con eso terminaríamos los antecedentes ¿dudas? o algo más otro comentario pues bueno haciendo como creo que ya se los había comentado en la clase pasada esto pues siguiendo un poco esta cadena de la que comenta la doctora Lourdes y la doctora Marcela en el bestiario de este en el bestiario se dice que por ejemplo la las que se comen las hienas las que se comen a los bueno dicen que sacan a los muertos y que se comen las lenguas etcétera ¿no? también es una exégesis pero son una representación del diablo entonces se dice que cuando los perros quieren casarlas cuando cruzan la sombra de de la hiena se quedan este pues como que se quedan paralizados y se quedan mudos ¿no? entonces es impresionante siguiendo con esta cadena que yo he recogido relatos aquí en México pero es con respecto al lobo entonces dicen lo mismo o sea dicen que la la sombra del lobo cuando la acusan los perros de casa se quedan mudos entonces podemos ver como esta historia de más de creo tres mil años va avanzando avanzando y ahora va cambiando ¿no? o sea pasamos de una hiena a un lobo pero los perros siguen siendo los mismos ¿no? entonces es bueno me llamó mucho la atención ahorita que hablaban de las cadenas como llega a y bueno le preguntas a las personas que se saben estas historias y no saben el origen ¿no? pero pues viene de toda esta tradición ¿no? entonces por eso es como muy interesante rastrear estas cuestiones en Plinio después en el en el en el vestiario medieval hasta llegar a digamos a otras versiones pero ahorita en este año ¿no? entonces bueno a mí me me maravilla cómo va avanzando todas es lo que decíamos ¿no? cómo la literatura canónica pasa a ser escrita y luego escrita a ser este pues pues oral y viceversa ¿no? entonces pues como la lengua es viva pues vamos a seguir viendo estos estos ejemplos nada más quería comentar eso sí yo nada más para aclarar algunos de los comentarios sobre el fisiólogo que nos dice Miriam efectivamente bueno comentó y dice aunque creo que también estaban mencionando animales fantásticos igual al Plinio pero creo que tiene otra lectura no cristiana creo efectivamente el fisiólogo en sus primeras versiones le hacía falta bueno no es que le hiciera falta sino que fue escrito sin la moralización cristiana porque se se remite a otro tipo de contexto ajá cuando ya llega sus las versiones que nosotros conocemos entonces sí ya se adapta a esta cuestión de las moralizaciones en la cual ya hay un contexto cristiano y bueno lo de los elefantes creo que ya lo comentamos y lo de Narnia ya retomando toda esta escalera que vamos creando a través de los siglos efectivamente llegamos aquí a las novelas que conocemos como fantásticas en la cual está incluida la de Lewis en las historias que relata sobre ese lugar de Narnia y efectivamente el león ahí está representado como Jesús y sí tienes mucha razón posiblemente guiándose de esos bestiarios ¿por qué? porque tanto Lewis como Tolkien eran especialistas medievales entonces pues sus fuentes literarias son indistintamente o más bien muy muy frecuentemente basándose en todos estos contextos ajá y bueno entonces ya para terminar con los comentarios y que son muy muy interesantes porque sí llegamos a la época que nos tocó vivir y vemos que todavía el león en determinado contexto tiene ese significado pero obviamente a ver Adriana por favor justamente ahora que mencionan pues un poco estas digamos esta influencia en la literatura pues más cercana a nosotros hay un autor que es Lord Donzani quien de quien bebe según los teóricos Tolkien mismo se dice que Lord Donzani con su hija del rey del país de los elfos sentó las bases para que pues todos estos autores que ya has mencionado Lewis etcétera pues bueno pudieran abrevar pues esta influencia de los bestiarios y tal Lord Donzani trabaja muchísimo con la figura del unicornio por ejemplo y bueno no se diga con otro tipo de criaturas que ya han mencionado aquí pero bueno me viene a la mente ese animal en este momento y bueno pues nada más para abonar un poquito a esta esta edad de la literatura de la literatura moderna o de la literatura más bien contemporánea a nosotros pues quería mencionar ¿no? a Lord Donzani Lord Donzani con su la hija del rey del país de los elfos es un nombre larguísimo pero la novela merece mucho la pena pues nada eso era básicamente gracias muchas gracias a ti y entonces ya todo esto fue para que llegáramos a nuestros libros de emblemas ahora si ya tenemos más o menos un contexto de que es un emblema entonces ya lo podemos ubicar en este tipo de literatura la cual se le denomina libros de emblemas ajá y para estas dos sesiones lo que elegí fue precisamente la zoología que en la tradición la ha clasificado como fantástica o maravillosa o bueno o bien como veíamos en un inicio nosotros podríamos catalogar de fabulosa porque no pertenece a nuestra realidad ¿sí? sin embargo no están exentos los libros de emblema y eso que quede muy claro de que en su contenido podamos encontrar otro tipo de animales como lo vamos a ver revisando un artículo que también les compartí para que quede quede cubierta esa sesión ajá entonces bueno vamos a empezar tratando de definir a qué se refiere un libro de emblemas estos libros son didácticos y otra vez nos remiten a una reflexión de moralidad como ya habíamos visto por eso es que mencionamos los bestiarios porque a ciencia cierta también se usan en la predicación y eso me faltó tal vez decir que los libros de los bestiarios eran usados en la humilía para predicar a los feligreses y presentar los ejemplos con base en las criaturas que se presentaban y aparte como ya bien mencionamos estaban los capiteles etcétera que nos remitían a las imágenes pero en cuestión de oralidad como no había acceso a los libros entonces lo que se presentaba era el discurso de esta forma que se quedaba de una forma mnemotécnica muy bien en lo que se refiere a la estrategia grabada en la mente de las personas entonces de ahí que también en estos libros de emblemas se vuelven a usar para los mismos fines y de igual manera son fuentes de erudición ¿por qué? porque tienen muchos antecedentes como ya lo hemos visto que provienen de enciclopedias enciclopedias que en su momento se consideraron científicas como la de Plinio o bien los bestiarios u otro tipo de historias acerca de la naturaleza que escribieron otros autores antes de los nuestros escritores del siglo XVI a los que pertenecen los libros de emblemas y en esta cuestión de hemotécnica también se recurría mucho a la vida de santos para hacerlo un poco más extenso y también los medios de propagación que les interesaba en ese tipo de sociedad o en ese momento a los a los predicadores era también difundir la vida de santos entonces aquí tenemos las características de los libros de emblemas para que entendamos que es un libro de emblemas y obviamente se les denominaba así porque contenían emblemas que ya vimos a qué se refiere entonces en el orden en el que yo escogí mi corpus vamos a ver algunos que también se los compartí en la sesión de bueno más bien en el espacio de classroom para que los que están en línea algunos los pueden consultar para que los vean y experimenten esa sensación de pasar aunque sea digitalmente la hoja y entender cómo eran físicamente estos libros yo los que he consultado algunos están en línea y otros no pero bueno entonces el corpus que vamos a abarcar va a ser obviamente partiendo de de Alciato la declaración magistral sobre los emblemas de Andrés Alciato que como ya vimos en la definición de Elena Bernstein ella nos dice que fue él quien inició a este género de la emblemática su libro constituye 210 emblemas y entre los múltiples emblemas a los que se refiere identifique en cuestiones de su hibridez animales por ejemplo el dragón y el pegaso yo haré referencias únicamente aquí a tres animales entonces volveremos a hablar del dragón en otro momento pero aquí entonces en una segunda instancia tenemos otro libro de emblemas que nos habla de la vida simbólica del glorioso Francisco de Sales este es autoría de Adrián Gambart y contiene 52 emblemas aquí lo que se clasificó la clasificación que él hizo es para abarcar todo el año y tener un emblema para cada semana del año obviamente empleándolo en la homilía ajá y entre ellos el que rescate es el que alude al ave fénix entonces aquí lo que nos las características que nos atañen es que en cada semana se propone al lector o al oyente una escena en su caso dependiendo del contexto en el que nos encontremos obviamente nosotros ahorita somos los lectores pero en su época podría ser un oyente una escena de vida en que se pone de relieve la virtud concreta y sobre la que se anima la imitación de la vida de San Francisco de Sales de ahí que es importante también durante este siglo el otro libro al cual haré referencia es el denominado Emblemas Morales de Iván Orozco y Covarrubias y aquí esta obra es también demasiado útil para los predicadores y permítanme buscarles específicamente qué animales tenemos en esta obra porque creo que no los apunté pero en relación a porque eso lo tengo ya está el dragón ahí dice ajá el dragón pero también según yo son más pero ajá exacto entonces en el de Iván Orozco y Covarrubias me salí de la pantalla completa ¿verdad? pero bueno tenemos aparte del dragón a la sirena en su representación medieval es decir como mitad mujer y mitad pez que es en el emblema 30 el centauro que es mitad hombre y mitad caballo como recordamos que es el emblema 69 y el fauno ajá y de una vez les digo los que se me pasaron que fue porque por no apuntarlos en mi presentación el de Andrés Alciato teníamos otros más como son este aparte del Pegaso también la Quimera y este este por ejemplo en el señalamiento de la Quimera nos remite a un a un pasaje mitológico que es cuando veloferonte va armado sobre este caballo y combate al monstruo más bien el Pegaso está en esta representación más bien del emblema está Pegaso pero me faltó decirles que también está la Quimera que es precisamente a la cual combate veloferonte armado y montado sobre Pegaso ajá entonces tenemos en ese emblema tanto Pegaso como Quimera Quimera tiene una versión en la cual se representa como cuerpo de león y cola de serpiente y también tenemos en las de Alciato me regresó Alciato a la bestia del apocalipsis que se nos presenta también como un animal de siete cabezas y cuernos y bueno entonces ya ahora sí creo que ya les estoy diciendo la forma completa permita entonces nos quedamos aquí en Orozco de Cuba Rubias y esto nos va a servir muy bien también para entender el porqué los libros de emblemas también son ya muy importantes en castellano ajá porque también no olvidemos que muchos de estos están o en latín o en italiano y entonces uno de los que están en castellano precisamente es el de Orozco y Cuba Rubias y específicamente en este fragmento nos dice que por estar nuestra lengua tan extendida en el mundo que ya viene a ser tan general como la latina y aún en algunos les parece que más o lo será muy presto y de ahí la importancia de que también contamos con libros de emblemas ya en castellano como se han difundido otro tipo de textos y como les comentaba uno de los más relevantes en el sentido de que están escritos en italiano es el de Pichinelli de hecho las ediciones del mundo simbólico que tenemos a nuestro alcance ya en la traducción al español son editadas por el colegio de Michoacán están muy accesibles en su página de la biblioteca y también de la editorial entonces las pueden pedir solicitar si les interesa en este sentido Pichinelli lo que realiza es una extensa obra casi casi maratónica para quien la ha consultado y para lo que le interesa en nuestro caso son los animales entonces aquí sí tenemos mucho de donde de donde ver recurre igual a a una versión en la que él se llega de muchas referencias textuales incluso se dice que son más o menos 650 autores de todas las épocas para hacer su trabajo sobre cada animal o en específico si son objetos si son astros etcétera ¿no? lo que lo que está en el mundo simbólico son 13 libros y en estos 13 libros 5 están dedicados a los animales entonces imagínense cuánto abarcó Pichinelli con respecto a los animales y en los anteriores se podría relacionar como lo vamos a ver en un artículo que les compartí en el de Pichinelli simple y sencillamente es volver a mejor consultar los libros porque son 5 tomos ajá y bueno entre ellos pues ya concentrándonos a qué nos interesa al día de hoy que son los animales híbridos entonces tenemos el basilisco la hidra la salamandra el dragón el fénix y el grifo ajá entre los animales fabulosos y por último tenemos otro texto que se llama luz del evangelio oculto bajo el velo de las figuras religiosas y aquí lo que se hace es un planteamiento simbólico de los evangelios que también adoptan la forma de 52 sermones también uno para cada domingo del año y aquí vemos como las estructuras coinciden porque tienen un fin específico y entonces al igual que todos los demás libros lo que se pretende a través de este es que se precise a los oyentes la elocuencia sagrada para que la vean no sólo como un pasatiempo sino como lo que se debe de instruir y a través de esta instrucción retomar lo que es útil y entonces este sería el el corpus que que tendríamos para nuestras sesiones nada más quiero verificar por ejemplo en este último que yo les señalé también también tenemos la sirena el fénix y la salamandra y bueno entonces para que vean antes de que entremos al tenor de los animales fantásticos exactamente qué es lo que contiene un libro de emblemas generalmente se divide en estas partes aunque algunos autores también difieren en que se les puede llamar de una otra forma y de hecho traté de poner las variantes pero en general son estas las que los componen puede ser una frase que también se le puede denominar mote o lema la composición que también se le denomina suscriptio la imagen que se le denomina pictura también y finalmente la moralización en en el contexto de la imagen por el también no olvidemos que ya en el siglo dieciséis estamos si bien ya en un momento en el que la imprenta toma gran auge también hay que considerar que es un recurso que no es barato por decirlo de alguna forma entonces el hecho de incrustar imágenes pues también implica cierto gasto entonces no siempre van a venir imágenes de hecho en el de Pichinelli es tan extensa su obra que muchos la mayoría no tienen imagen como tal la figura el dibujo lo que nosotros conocemos como imagen pero sin embargo si hay una descripción de lo que se trata de describir y bueno entonces antes de entrar ya con nuestros animales tienen duda para que mientras les abro el archivo que les compartí del artículo y veamos como ya este los como presentando un estado de la cuestión o antecedentes como es que estos investigadores entre ellos nos ha dejado de compartir tomando obviamente otro tipo de corpus ajá por ejemplo jose julio garcía ranz tiene varios artículos sobre emblemas pero específicamente hay dos que nos hablan de animales y estos nos sirven mucho en el sentido de que él investigó en su ámbito que es España y nos hace entre otras cosas aquí una definición que creo es muy oportuna en este momento para que entendamos más sobre el concepto de emblema y nos dice nos dice por emblema conforme al modelo propuesto en el tratado del SIATO puede entenderse aquella estructura basada en la combinación o interrelación de tres componentes esenciales es decir ya llegamos al momento en que vamos a introducir nuestro concepto de emblema que teníamos en una definición ahora en el libro de emblemas para conocer su estructura entonces nos dice una imagen grabada que suele servir de encabezamiento en la que cabe encontrar todo tipo de utensilios personajes alegorías y divinidades míticas lugares reales imaginarios animales plantas pasajes de determinados hechos históricos míticos bíblicos o cotidianos que pueden representarse aislados configurando escenas o formando parte de composiciones de carácter alegórico o jeroglífico entonces aquí tenemos como es la introducción de una imagen grabada que nos sirve de encabezamiento y después nos pone como inciso B un lema o mote regresamos a lo mismo que ya presentamos anteriormente que es una sentencia muy breve generalmente latina que acompaña la imagen y sintetiza el sentido de esta por regla general sin referirse a ella en el inciso C o como tercer elemento nos dice que hay una composición poética o epigrama a eso se refiere el epigrama es la composición poética esta puede ser de extensión variable que explica interpreta el sentido del grabado y a partir del siglo dieciséis el poema se refuerza con lagras disertaciones o comentarios didácticos y eruditos en prosa entonces y también nos hace énfasis en cuál es la finalidad dice en cuanto a su finalidad frente a la función entre hermética galante lúdica y decorativa que estos emblemas tuvieron en sus inicios muy pronto adoptaron conforme nos aproximamos al siglo diecisiete un carácter didáctico moral o religioso doctrinal que acabó por imponerse sobre cualquier otro tal y como veremos en la emblemática hispánica estos libros se convierten entonces en instrumentos de la ideología dominante destinados a la formación del clero esto es muy importante del clero de príncipes o sobre todo del lector en general tratan de establecer cuáles son los modelos de comportamiento virtuoso que han de potenciarse o por el contrario qué pecados vicios o defectos han de ser evitados o reprobados siempre desde el prisma de la ortodoxia político-cristiana y aquí es en donde en algún lado se unen con los bestiarios o coinciden con los bestiarios estas obras fueron publicadas en gran número en casi todos los países europeos durante los siglos dieciséis y diecisiete entonces aquí ya nos ubicamos en el contexto temporal siendo el ámbito español uno de los principales productores a partir de las décadas finales del quinientos y si quieren revisar el artículo aquí para que ustedes tengan un acercamiento a esos otros animales que pueden encontrar en los emblemas que no son los que vamos a tratar aquí que son los híbridos sino los que corresponden a lo que conocemos como en el ámbito natural por ejemplo acá tenemos el oso ajá dice el oso sumergiendo una colmena en el agua para ahogar las abejas y obtenerla bien y como aquí está representado el la imagen tenemos más adelante a ver si encontramos otra imagen aquí entonces aquí tenemos por ejemplo esto sería el águila león ajá aquí tenemos la mona y la zorra y a manera de resumen funcionan muy bien los artículos de José Julio García Ranz en cuestión de animales porque así nos damos un panorama más general y aquí tenemos otro que es el elefante precisamente en la escena que comentábamos cuando casado al apoyarse en el tronco aserrado de un árbol símbolo del hombre que confía en los poderosos cuando cae este es es una especie de escolopendra que es como un gusano creo creo yo aquí tenemos al ave fénix la muy frecuente ave fénix la cigüeña y bueno ya también otra cuestión muy interesante es que hace un apéndice y hay una relación alfabética de su corpus que corresponde a los textos hispánicos que él estudió ajá y aquí pueden encontrar exactamente qué animales hay en cuestión de la clasificación que él hace que son mamíferos reptiles insectos híbridos artificiales representaciones artificiales y aquí se refiere por ejemplo al caballo de Troya al toro de metal de Perilo ajá entre otros y ya nada más para terminar con nuestros antecedentes también tenemos otro artículo que ya es muy específico más o menos de lo que vamos a abordar pero en otro corpus perdón que siempre me salto un paso que es la zoología fantástica ajá ay no sé por qué vuelvo a repetir este bueno algún comentario mientras me peleo con la computadora pues bueno a mí marcel lo que me recuerda es bueno evidentemente estas los empleados son mucho más elaborados pero me recuerdan mucho a los ejempla que evidentemente aquí lo que estamos viendo creo que muy seguido es el enseñar deleitando no es lo que decía don don juan manuel que es enseñar digamos no sé alguna cosa oscura como la la biblia o algo así pero a través de un cuentecillo de viejas decía él para que los oyentes pues escucharan no aquí pues vemos que está como extra pues está la imagen está estas como la moraleja que no sé bueno no alcancé a ver si están en verso y bueno vienen en latín y también vienen en español no en este último que nos mostrabas entonces es como parte o bueno seguimiento de toda esta literatura sapiencial que bueno a mí me hizo recordar por ejemplo el cendebar o calile y entonces bueno también los grabados son preciosos o sea el puerco espín que presentaba ranz es muy gracioso porque a veces hasta tiene rasgos antropomórficos entonces incluso también vamos a tener una reelaboración de animales que no conocían entonces es muy interesante ver por ejemplo en el siglo XVI hay un animal que se llama camelopardo este es la jirafa ¿por qué? porque lo más grande que conocían pues era un camello y pues lo que tenía manchas pues era un leopardo ¿no? entonces es muy lógico que pues a un animal que es grande y que tiene manchas pues le llamen cabelopardo ¿no? entonces bueno volvemos a ver incluso con estos emblemas bueno no específicamente con el emblema de la jirafa no sé si existe alguno pero cómo son estas pues cómo está cómo se van construyendo estos animales híbridos o fantásticos o maravillosos y van constituyéndose como pues como maneras de la ontología ¿no? es decir no es lo mismo una visión que tenemos ahora de un puerco espín a la que tenemos en el siglo XVI entonces bueno es muy interesante todo eso y bueno es lo que a mí me estaba recordando este estas definiciones que dabas del emblema sí exactamente y ahorita vamos a ver lo que escogí para leerles de este artículo de también volviendo a José Julio García Arranz que nos habla sobre las enciclopedias animalísticas un ejemplo de simbiosis y aquí regresamos a lo mismo que tú más o menos comentas que al final de cuentas es una simbiosis dice aunque con las debidas matizaciones puede asegurarse que durante los siglos XVI y XVII las visiones simbólicas y científicas de la naturaleza perpetuando una secular tradición medieval mantienen aún numerosos puntos de contacto esos puntos de contacto son los que hemos venido explicando a lo largo de estas dos horas ello puede observarse además de en otros ámbitos en la mutua influencia ejercida entre los tratados de historia natural y la literatura de emblemas a lo largo de la segunda mitad del 500 y después nos comentan que en lo referente a la vertiente didáctico doctrinal esta se centra fundamentalmente en la tradición de los bestiarios repertorios más o menos extensos de somorfos reales o fantásticos aunque no faltan plantas o minerales compuestos en prosa o verso entre los siglos 12 y 15 y que derivan de la evolución y crecimiento del primitivo fisiólogo que es el que comentábamos el primitivo fisiólogo no tiene la moralización cristiana a la que llegamos en los textos que hemos comentado de hecho mantienen el mismo esquema básico que este sucesión de capítulos en los que se exponen una o varias propiedades cualidades naturales de cada uno de los animales seguidas en la mayor parte de los casos de sus correspondientes alegorías y aquí volvemos al término de alegorías de orden moral o doctrinal y bueno entonces aquí en este artículo que también ustedes pueden consultar para su lectura más extensa rescate esta cuestión de los tratados de zoología de los siglos 16 y 17 que como les comentaba todos los caminos nos llevan a Plinio pero después de Plinio también hay otros tratados de zoología y también es a estos a los que recurre el emblemista y nos dice cuando un emblemista decidía emplear el comportamiento los rasgos físicos de un animal como vehículo para transmitir un mensaje didáctico moral tenía a su disposición un riquísimo repertorio de texto y no pocas imágenes heredados de una larga tradición anterior entre todas estas fuentes tal vez una de las más interesantes para los emblemas animalísticos aún no analizada en profundidad sean precisamente las grandes enciclopedias zoológicas ilustradas del momento ya hemos comentado que como tardías herederas de la tradición medieval estas obras alternan aún sin un excesivo espíritu crítico aportaciones personales de los naturalistas con unos exhaustivos cúmulos de citas de autoridades ello las convierte en una completa base de información gráfica textual de gran utilidad para todos aquellos que deseen elaborar emblemas animalísticos y aquí tomando como eje esta nota en la cual nos habla de estas enciclopedias zoológicas ilustradas él hace una interesante comparación entre imágenes y nos dice son varios los tratados emblemáticos en cuyas ilustraciones porque se van a dar cuenta que las ilustraciones que vamos a analizar posteriormente ya si bien hay algunos antecedentes de los bestiarios etcétera ya hay nuevos contextos anexados al animal no se representan tal como los conocíamos en los bestiarios y en ese sentido también puede ser en nuestro caso no va a ser así como lo trata este autor pero puede ser que proviene de algunos libros de historia natural que ya habían sido ilustrados entonces los libros de emblemas en cuanto a fuentes de ilustraciones por un lado tienen sus fuentes textuales y esto es lo interesante por el otro lado sus fuentes de imágenes y en cuanto a estas fuentes o antecedentes de las imágenes nos dice que el carácter compilatorio de estos tratados zoológicos se une el hecho de que muchos de ellos incluidos los de Gessner y Aldrovandi fueron ilustrados generosamente con grabados reproducciones en muchos casos del natural lo que favoreció su uso como modelo gráfico de la pintura emblemáticas ajá entonces la fuente visual la tenemos de estos libros de historia natural que se venían escribiendo a la par que los libros de emblemas entre ellos nombra dos y de ahí si ustedes siguen leyendo vamos a encontrar esto que me pareció muy ilustrativo que es por ejemplo tiene el el emblema y como venía presentado en el texto de la historia natural y efectivamente hay una influencia en cuanto a imagen porque ya se trataba como él bien lo dice de acercarse más a un modelo natural en cuanto a de animales se 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 habla ajá y tenemos este ejemplo y posteriormente aquí vemos otro de un mandril ahí ahí está entonces veamos del lado izquierdo está la representación en los libros de emblema emblemas y del lado derecho la representación en estos libros de historia natural y si ya hablamos entonces de nuestras fuentes textuales me parece muy interesante que también están identificadas estas fuentes visuales y como es que ya en los libros de emblemas se trata de tener un acercamiento a la actualidad es decir quieren de una u otra forma actualizarse en cuanto a la imagen que están representando y aquí tenemos una rana pescadora dice igual no como la tenían representada en un libro de emblemas que es lo que vemos arriba y abajo en un libro de 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 historia natural aquí tenemos otro el lince ajá como se tiene como base según dice aquí el gato montés son similares porque del lado izquierdo lo que se trataba de reproducir es el lobo cervalo lince y se está basando posiblemente en el gato montés del libro de historia de a ver si hay otra más no pues ya entonces aquí ya si ustedes quieren consultar las citas de los libros que hace el investigador pues hace en el apéndice lo podrían encontrar ajá los lemas y pues en ese sentido de los artículos que les compartí estos son los datos más importantes para si quieren adentrarse en este mundo de de los emblemas pues adelante iniciando por este este estado de la cuestión en cuanto animales se refiere ya como les he dicho pues también hay muchos otros ejes de estudio que pueden ser las plantas los objetos etcétera tienen algún comentario antes de que empecemos la siguiente parte ¿quién? Xochitl pues bueno es algo muy burdo pero ahorita que ponías esa rana que aparece en en este en este artículo bueno no sé si conozcan en el centro hay un pasaje donde venden muchas cosas de santo creo que es el pasaje catedral y bueno cuando puedan vayan bueno es un es algo como muy un poco morboso hay una hay un pez que le dicen el pez diablo entonces bueno dicen no tome fotos y no sé qué pero es exactamente es muy parecido a esto que acabas de mostrar entonces bueno ahorita me saltó a lo mejor es el es la misma especie de pez igual tiene como cuernos y este y ahí está como colgado entonces bueno me voy a poner a investigar cuáles porque bueno no le puedes tomar una foto pero es muy curioso ahorita que lo tomaste bueno es un es un comentario a lo mejor muy muy este muy banal pero bueno me recordo ahorita ese pez que le llaman pez diablo sí muchas gracias no no lo conozco ¿alguien más? ajá de hecho ni siquiera te lo dejan tomar foto porque pues si da miedo entonces según que te hechizas y no sé qué pero este pero bueno si algún día tiene la curiosidad este vayan y ahí está en pasaje catedral y ahí dice no te me fotes ni se le acerque al pez cuidado con el pez en lugar de cuidado con el perro exacto ¿algo más? no bueno bueno entonces ahora sí vamos a a iniciar con los tres tres animales que yo escogí para esta sesión y la y la que viene porque ya casi terminamos esta primera y entonces lo que vamos a ver con el corpus que ya les presenté que dicho sea de paso yo lo consulté en la biblioteca bueno en la biblioteca la fragua que pertenece a la UAP y entonces en cuanto a animales que conservan esta hibridez también hice una selección esta hibridez tenía que ser animal y animal ajá porque como vimos también había una y es una unos emblemas que correspondían a hibridación pero animal humano y animal ajá entonces aquí nosotros nada más nos vamos a concentrar en esta hibridación de ya sean animal animal o bien que por sus características sean diferentes a la especie natural entonces en este sentido vamos a tener al ave fénix ajá primero después de ver todo lo que se refiere al ave fénix vamos a empezar con el basilisco ajá y vamos a terminar con el dragón entonces vamos a hacer primero un recorrido conforme a lo que hemos visto de cómo es que llega el ave fénix a estos libros de emblemas y este recorrido por sus fuentes nos va a ayudar a entender precisamente qué es lo que el libro de emblemas retoma para darle la significación que en el contexto en el cual está escrito que es el siglo XVI pretende que pretende demostrar o presentar a quien lo está o sea o bien leyendo o bien escuchando a través de la predicación y bien entonces aquí todos los que son de clásicas sabrán más que yo cómo es que surge todo este este mito del ave fénix y cómo las principales fuentes que a las cuales nos remitimos siempre para conservar estos elementos figuran por ejemplo los nueve libros de la historia de Heródoto en donde ya desde esa fuente esa fuente textual nos dice que dicen los los de Heliópolis que esta ave sagrada acude a Egipto cada 500 años cuando fallece su padre para trasladar el cadáver desde Arabia hasta el templo del sol y sepultarlo ahí entonces aquí tenemos un 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 elemento que es muy recurrente en cuanto a la figuración del ave fénix simbólicamente que es el sol ya desde esta primera fuente tenemos esta cuestión de que por un lado se aparece cada cierto tiempo que son 500 años que hay un elemento que indica que hay una transición de un estado a otro porque fallece el padre del ave fénix ajá que está trasladando este cadáver desde Arabia pero lo hace hasta el templo del sol y ahí lo sepulta posteriormente tenemos la fuente que ya les platicaba que es la de Plinio y aquí tenemos otro otro elemento ya en esta transición o en este y venir de información en el que ya se se integran otras características que sobre todo corresponden a como es el ave fénix y nos dice de este pájaro único en todo el mundo y muy difícil de ver se cuenta que es del tamaño de un águila con el brillo de oro en torno al cuello y el resto de color púrpura con plumas rosas que adornan su cola azulada y con el ennoblecimiento de crestas en la garganta y de un copete de plumas en la cabeza también nos dice ya relacionándolo con lo que teníamos anterior de Heródoto que al envejecer también hay algo una transición porque les haces unido con ramitas de canelo de incienso lo llena de aromas y mueres sobre él entonces aquí encontramos otra vez ese elemento de la transición y aquí lo que se integra es que de sus huesos y médulas nace primero como una larva o sea de esa misma de ese mismo ser del ave fénix nace nuevamente de él mismo y y resulta un polluelo después de entonces aquí vemos es como él mismo se recicla y otra vez el elemento que nos lleva a integrar o adicionar al sentido del solar ahora esta cuestión de que hay como una regeneración de él mismo entonces ya tenemos dos elementos y bueno llegamos a nuestros bestiarios medievales y aquí lo que encontramos es que estos nos dicen y les leo lo que nos dice el fisiólogo y después continuamos con las 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 otras fuentes que dice y Cristo sufrió la muerte y su alma se separó de su cuerpo como el fénix se acuesta de espaldas y se quema hasta morir y del mismo modo que al tercer día el gusanillo aparecido toma la forma del fénix a través del mismo misterio Dios que es la palabra hizo que su cuerpo volviera a levantarse al tercer día pues no había sufrido corrupción en el sepulcro entonces aquí ya estamos retomando como es que el fénix o más bien en esa época se retoma la figura del fénix pero ya le están agregando la posibilidad de que pueda representar a Cristo para que funcione mnemotécnicamente para los fines que se requieren en la época y entonces otros bestiarios nos dicen y así como el gusano del fénix optó al tercer día su forma completa y perfecta de idéntica manera el cuerpo de Cristo al levantarse él de la tumba al tercer día se volvió inmortal e inmutable mediante este ejemplo creemos todos en la futura resurrección entonces imagínense ustedes en el templo oyendo por un lado la historia del fénix y por el otro lado que el predicador nos está dando precisamente a este animal como ejemplo para determinar que efectivamente existe algo llamado resurrección la fe en la futura resurrección es pues un milagro mayor que el hecho de que el fénix renazca de sus cenizas he aquí que la índole de las aves proporciona a los hombres hombres sencillos una prueba de la resurrección y la naturaleza confirma que la escritura lo que la escritura enseña entonces en esta transición empezamos desde aquella cuestión de los griegos y latinos llegando a la época medieval se va transformando para convertir al ave fénix precisamente en el símbolo de la resurrección y también añadiendo otros elementos que no estaban insertados en las primeras descripciones como el énfasis en que se quema hasta morir porque recordemos que también el fuego en este sentido va a representar esta parte de la renovación y como vemos también aquí en la imagen que está tomada del bestiario de Oxford que ustedes también lo pueden consultar en el bestiario de Malax Echeverría que les compartí en el classroom esta es la imagen que retoma Malax Echeverría para ilustrar el ave fénix y aquí la vemos muy bien representada precisamente en esa pira con las llamas y por el otro lado el sol ajá y bueno entonces ya antes de que concluyamos para que ya tengamos el contexto sobre el ave fénix y en la otra clase ya empecemos con los textos de los libros de emblemas lo que les puedo comentar ahorita es que por ejemplo en la vida simbólica del glorioso Francisco de Sales lo que pretende Adrián Gambart ahora ya tomando todos estos elementos que como vemos también procuren ponerles aquí una imagen para que se den cuenta cómo es que igual se retoma en este tipo de libros de emblemas cuando están ilustrados precisamente aquello que se quiere transmitir entonces aquí lo que se representa en la imagen es la pira en donde el ave fénix está en llamas y se consume sobre una hoguera de palos aromáticos todo esto viene de la tradición que ya hemos leído estos palos aromáticos los enciende ella misma al mismo tiempo que bate las alas a los rayos del sol es la descripción de la imagen entonces aquí se especifica muy claro que el sol también deja una virtud generativa a ella así como esto de que renace de sus propias cenizas cuál es el significado que se le da al ave fénix ya en el contexto de un libro de emblemas en el cual se trata de tomar como guía la vida de san francisco de sales es que hay una vida nueva en ese sentido lo que pretendemos o pretendió el autor al incluir al ave fénix en el texto de una geografía es decir de una vida de santos es que a través del fénix entendemos el símbolo de la resurrección pero en el contexto en el que se encuentra la alegoría del ave fénix es la vida de san francisco de sales y entonces ya entraríamos al emblema y perdón al emblema ya en sus partes características que son el lema y el epigrama pero pues como faltan diez minutos si quieren los aprovechamos para cualquier cuestionamiento que tengan y ya empezar el tema de una forma que no nos quedemos a medias ajá ¿tienen alguna algún cuestionamiento hasta ahorita? no Sochi este bueno con toda esta bueno con toda esta magnífica explicación que nos has dado Marcia porque bueno yo me declaro neofita de estas cuestiones de los emblemas los estudié cuando trabajaba monjas pero solo recuerdo que a Santa Teresa de Jesús decían que era una salamandra porque según este decía el bestiario medieval que las salamandras tenían la posibilidad de aguantar el fuego ¿no? es decir que no se quemaban ante el fuego y así Santa Teresa podía aguantar el fuego del infierno ¿no? en estos viajes salínferos que hizo en sus diferentes pues trances pregunta de Mercedes Ruiz en el chat que dice ¿por qué se da la confusión entre el Fénix occidental y el oriental? si nos pudieras ilustrar sobre el Fénix oriental Mercedes dice oriental dice el oriental es más un animal que aparece en un buen augurio como representación de la emperatriz o de un buen matrimonio pero ¿en qué contexto es? ¿en el contexto del sueño? ¿en el contexto de la herálica? ¿en el contexto de que cuenta la gente? sí bueno ahorita he encontrado algo que más o menos nos hace referencia que en oriente se representa al Fénix macho y hembra mirándose cara a cara y en ese sentido es un símbolo de virtud algo similar al Yin Yang y sí en ese en ese contexto se podría decir que no es un símbolo de resurrección por eso también y aquí ya nos contestamos la pregunta ¿qué es un símbolo? ¿no? porque el símbolo depende de algo que por convención está establecido en determinado contexto entonces en el contexto occidental perdón efectivamente nosotros ubicamos al Fénix como la resurrección en su mayoría y entonces me imagino que en un contexto oriental es decir algo que por convención ya en ese lugar se definió que el símbolo entonces representa esta virtud ¿no? de lo bueno o malo en cuestión de que puede ser también una representación del Yin Yang es lo que comenta Mercedes que es algo parecido como los dragones ¿no? que en Europa pues son símbolo tal vez del demonio o de una amenaza y en cambio en China por ejemplo se representa al bueno el primer emperador que es el emperador amarillo se transforma en un dragón ¿no? es decir es este todo este río el río amarillo en cambio puede no sé en China responder al sol a la vida y en cambio en occidente pues es un símbolo de pues del mal y de miedo bueno entonces ahorita como última participación Guadalupe sí perdón es que no podía poner bueno yo el referente que tengo que de alguna manera está vinculado con el ave fénix en oriente es el del simur pero más dentro del ámbito persa ¿no? como un ave también simbólica que en este caso está muy ligada con el sol y con los asánidas que son los gobernantes persas de la antigüedad pero también en el sentido del o en el contexto del sufismo como un ave que de alguna manera se renueva ahí sería el nexo que tiene con el ave fénix porque se forma de otras aves a su vez ¿no? esta idea como de alcanzar un estado óptimo espiritualmente hablando ¿no? entonces el simur sería esta ave en este caso en el contexto digamos de medio oriente de los persas es el lo que yo ubico como cercano a esta idea de resurrección que tiene el ave fénix por ejemplo sí muy interesante entonces tendríamos que acercarnos a otro tipo de contextos literarios y en ese sentido estaríamos comprobando efectivamente lo que planteamos en un inicio que por convención a nosotros nos está significando esto y por convención a oriente tiene otro sentido y bueno entonces ya concluiríamos para que no los entretengamos más y pues si les parece bien nos vemos el próximo lunes a la misma hora vamos a procurar subir los materiales y los que ya les he mencionado ya están ahí a su disposición entonces si no hay algo más nos despedimos vamos a procurar entonces vamos a procurar